Este, Verónica, sí, estuve pensando y es una situación un poco difícil, yo... Joel, no tienes que decirme nada, yo tengo muy claro que voy a tener a mi hijo, ¿me entiendes? Si tú no quieres asumir la responsabilidad, no hay ningún problema, yo no he venido a decirte nada. Me las arreglaré sola, pues, tendré que hacer eso, y si mi hijito me pregunta por su papá, le diré que se murió y que está feliz en el cielo. Eso sí, Joel González, te olvidas para siempre de nosotros, ¿me entendiste? Te olvidas. Verónica, espera, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, no te voy a dejar sola en esto. ¿De verdad? Sí, voy a hacer todo lo que esté al alcance de mi mano para sacar adelante a nuestro hijo, no te voy a dejar sola en tu embarazo. Tranquila, todo va a estar bien. ¿Joel? ¿Cómo es eso que Verónica está embarazada? Este, mamá, ¿escuchaste mal? Ah, menos mal. Joel, dile la verdad de una vez a tu mamá, de todas maneras se va a enterar tarde o temprano. Joel, no me digas que... ¿Esta chica está esperando un hijo tuyo? Señorito Charo, sé que somos muy jóvenes para ser padres y que tal vez no estamos preparados, pero dígame usted, ¿quién está preparado para...? Verónica, cállate, por favor. Hijo, ¿cómo pudiste? Me has excepcionado, Joel. ¿Cómo has podido ser tan irresponsable? ¿Tú sabes lo que significa traer un hijo al mundo? ¿Perdón? ¿Quién va a tener un hijo? Joel, creo que nadie más que tú es el indicado para contarle a tu abuela lo que ha sucedido. Ah, abuelita, no te molestes, pero vas a ser bisabuelita. ¿Qué? ¿No es... ¿Lindo? ¿Qué has dicho? Que estoy embarazada, señorito Andeli. Pero mírenlo por el lado bonito. Un niño va a traer alegría a la casa. ¡Cállate y lárgate de aquí, indecente! Abuela, cálmate. ¿Cómo me pides calma ante semejante inmoralidad? ¡Ay, pero qué ha pasado! El asqueroso de tu sobrino va a ser padre. ¿Qué hará? Joel, ¿cómo pudiste hacer eso? Mejor no te explico. Pero ¿cómo puede ser, pues, Joelito? Tan jovencito que eres. Ahora no te queda otra que casarte. No, abuelo. Un hijo no obliga a casarte. Eso era en tus tiempos. ¿Cómo que no? Bien valentito que eres para hacer tus cochinadas, ¿no? Ahora tienes que responder, pues. Por supuesto. Yo ya me lo imaginaba. Andando con mocosas como tú. Indecentes. Cochinas rebalosas. Señorito Andeli. Yo tampoco tengo toda la culpa. Su nieto tiene la misma responsabilidad que yo. ¡Claro que sí! Los dos son culpables. Son responsables. Pero tú, Charo, tú eres la mayor culpable. Tú, como madre, no supiste cuidar a tu hijo. ¿Dónde está la educación que le diste? No supiste cuidarlo. No supiste poner pano dura. Sí, señora Nelly. Quizás se tenga razón. Siento que he fracasado como madre. Pero, hijo, hemos hablado tantas veces, joven. Y tú, degenerada, ¡lárgate de mi casa en este instante! No, señora Nelly. Usted no la puede votar. ¿Qué has dicho? ¿Cómo que no la puedo votar en mi casa? Con semejante inmoralidad que ha cometido. Verónica está embarazada, señora Nelly. Va a tener un hijo de nuestra familia. Es nuestra sangre. Y tenemos que velar por el bienestar de esa criatura que está por venir al mundo. Por cierto, le conté a mis papás y... Ustedes saben, ellos son un poco duros. Me votaron. No quieren que regrese a la casa. ¿Lo ve? No podemos dejar desamparada a esta chica. El Charito tiene razón. ¡Pobre chica! ¿Dónde va a ir? Si las cosas están así, yo creo que lo mejor va a ser que Verónica... ...se venga a vivir con nosotros. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Con lo bien que estaba mi familia. Mi Tere con el príncipe de Gamarra. Mi Pepito con la rubia natural. Dios santo, ¿por qué todo no puede estar bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pues, por qué todo no puede estar bien! 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 Gracias por ver el video.